¿Qué tal Gerson? Aquí en Boca del Río, el alcalde de este lugar, Miguel Ángel Llunes Márquez, dio a conocer que las zonas de este municipio, los parques principalmente, se encuentran digitalizados. Los estudiantes de este lugar podrán acceder al internet gratuitamente. Esto fue lo que nos informó. De Wi-Fi, de internet gratuito en las diferentes plazas y parques de la ciudad. En Boca del Río queremos ser una ciudad de vanguardia, una ciudad que tenga todas las herramientas tecnológicas para la gente y que obviamente tengamos el apoyo para la ciudadanía en este sentido. Ya está operando Boca Neto, ya en este momento está operando en Plaza Banderas, en Plaza Cívica, en la Plaza de los Valores, en el Parque Bomberos, lo que es el Tren B, en el Paseo Jardín, frente a la Escuela José Azueta, en lo que es el Camillón. Y en el Parque Tampiquera, este año vamos a meter también en lo que es el Parque Solidaridad, en la Carranza, en la Plaza Dorada, en el Parque Artículo 123 de la Corona Casa Stamza, en el Parque Malio Fabio Altamirano, en el Parque Juventino Ruiz de la Primera Mayo Sur y en el Parque Infonavit Las Vegas. Desde Boca del Río Veracruz, para Xpana Noticias, informó Cecilio Baltasar Miranda.